Hola corazón, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Oye, fíjate nada más. Hoy tenemos el llamado, el tarotillo, de preguntar, ¿esta persona está pagando las consecuencias de sus actos? Está y va a estar pagando, ¿vale? Esa maldición, esos trabajos energéticos, esa traición, esa infidelidad, ese dolor, ese daño que te causó, esa maldad, ¿no? Que tiene ahí puesta hacia ti, la está pagando, la va a pagar y tú lo vas a ver, ¿vale? Mira, es un sí. Aquí caen un par de cartas que te voy a presentar, ¿vale? Porque si ya caen, pues vamos a dejar que platiquen. Híjole, fíjate, aquí ya está. Es un sí rotundo. Esta persona va a pagar el daño que te causó, ¿vale? El hechizo, el amarre también para cerrarse a ti. ¿Vale? Y acuérdate, si eres tú esa persona que está haciendo trabajos energéticos, que está maldiciendo, que está haciendo cosas que no son correctas, igual las vas a pagar tú, ¿vale? Esta persona, sí, no es que se esté arrepintiendo ya, no. Que si no, esta persona está en la torre, esta persona está en el sufrimiento y va a estar entrando. Esta persona te causó un daño, fíjate cómo estás, ¿vale? Con el corazón partido por esa, esta es la infidelidad. Este es el robo, este es el hechizo, esta es la carta de las traiciones, esta es la carta de una energía que a huevo, a posta, con toda mala leche del mundo, va a dañar. Esta es la energía de la otra persona. Si esta persona platicó con alguien, ¿vale? Y hizo que tú estés mal, que pagó a alguien para que tú estés mal, a esta persona le va a venir tarde o temprano, pues que te digo yo, la bofetada de la vida. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. Aquí está la protección divina, ¿vale? Aquí está el arcángel graviriel, aquí están los arcángeles representados, ¿vale? Aquí está el amor de Dios, aquí está la protección divina cual yo te quiero comentar. Esta persona, a pesar de lo que te hizo, ¿vale? Si aún no está sufriendo, si aún no está pagando las consecuencias de sus actos, de sus maldiciones, los va a tener que pagar. Aquí hablamos también de hijos, de nietos, de sobrinos. Aquí hablamos de una persona, ¿vale? Que alejó o quiere alejar a su hijo de ti o a su hija de ti. Aquí hay una persona que quiere separar a una relación de pareja, que quiere separar a padres de sus hijos, ¿no? Aquí hay una persona que trae tanta maldad porque nunca supo amar, nunca pudo amar. Fue una persona muy rechazada, una persona que vivió una vida falsa, una persona que estuvo viviendo en una vida donde se cree un chingón, una chingona, y de verdad no es nada más que un ser humano perdido en este plano terrenal, ¿vale? Incapaz de encontrar la felicidad. Entonces, si tú eres una persona iluminada, una persona muy comunicativa, una persona llena de creatividad, una persona que le gusta platicar, una persona creyente, si tú eres una persona, un pan de Dios, con las manchas que tengas en tu alma, pero que juegas a través de las reglas de la vida, no temas. Aunque te roben energías, aunque te hagan trabajos energéticos, aunque te hayan dejado destrozada o destrozado, aunque piensen o están intentando cada vez perjudicarte más, aunque tu salud ya sufrió y está sufriendo, ponle atención a lo que te voy a estar diciendo. En el fondo eres amor. A quien Dios bendice mi vida, nadie maldice y nadie puede causarle dolor si no lo permites, ¿vale? Cada trabajo energético necesita una fuente de energía y esa fuente de energía va a tener que pagar tarde o temprano por su manera de actuar yendo contra la ley de Dios, ¿vale? Entonces, aquí, a pesar de lo que te esté haciendo esta persona que está haciéndote daño, que te fue infiel, que te causó lo que te está causando o lo que te causó o que fue a pedir ayuda o pago para que te causen daño, va a pagar esto porque va a pagarlo con su salud, va a pagarlo con su dinero, va a pagarlo con el reproche, el rechazo de Dios. Esta persona va a sentirse ahora como que el rey, la reina de sus satisfacciones, de ver que te estaba perjudicando, que te está perjudicando, pero tú eres fuerte, tú traes una lucha interna muy grande. Esta persona se va a quedar sin familia, sin hogar, una persona despreciada, desequilibrada emocionalmente, una persona que siempre va a sentir un vacío, una persona que cuando se le presenten cosas bonitas se le van a estar quitando, robando, porque esta persona no va a sufrir el dolor que te causó, sino va a sufrir el triple y siete veces más lo que te está causando, lo que te causó y todo el odio, el rencor que te tiene. Esta persona te odia, esta persona tiene a personas a su alrededor que o la están manipulando o esta persona es una manipuladora. Esta persona no quiere ni que tengas una familia, no quiere ni que tengas un hogar. Esta familia que fue a pedir ayuda o que está trabajando con otras personas para hacer amarres, hechizos, trabajos energéticos, ¿no? Cosas de magia negra, ¿no? Esta persona va a pagar su plato roto dentro de los siguientes siete meses hasta va a poder dejar de respirar porque Dios se va a ocupar y va a mostrarle a esa persona todo lo que es la oscuridad, todo lo que es el dolor, todo lo que es la maldad. Le va a poner Dios, ¿vale? Aquí está Dios, el espejo por delante de esta persona y no es que se trate de la torre, que si no, esta persona va a poder hasta dejar de respirar porque tanta maldad tiene su precio y va a pagar con su salud, con todo lo que te imaginas. Tú quédate tranquila si tú eres esa persona, ¿vale?, que está en la situación, ¿vale?, que le están haciendo el trabajo. Esta persona que reflejas tú, supongamos que eres la persona buena, si eres la mala, pues ahí ya la tienes, ¿no? Pero si tú eres la persona que es amor, que es una persona que de verdad se ocupa de su hogar, de su familia, de lo que quieras, ¿no? No te preocupes, esta maldición, este trabajo energético, esto que te están haciendo se va a ir. Si no se trata de magia negra, si se trata únicamente de ese dolor, de infidelidad, de traición, de mentiras, ¿vale? Esta persona, cada vez que te mire, cada vez que te sienta sexualmente, cada vez a partir del día de hoy, ¿vale?, va a tener que recordar la infidelidad, la traición. Cada beso que te dé, le va a tener que sacar el sabor a la otra persona, no por satisfacción, sino por el regomello que Dios le va a poner por delante, porque sí hay una promesa, sí hay una promesa que se dieron en el momento que se juntaron como pareja, ¿no? Y si esta persona no lo cumplió porque te causó esto, acuérdate que todo viene por derecho y ley divina. Tú confía, quédate en la onda del amor, ocúpate de tus cosas, ¿vale? Y no permitas que esta negatividad, que este dolor te siga comiendo, y no te hundas porque dale gracias a Dios, ¿vale? Que la justicia llega, la justicia divina va a estar llegando, la justicia divina está llegando, y esta persona va a pagar por todos los actos que te está causando, que te causó y que te va a estar queriendo causar y confía plenamente en esto. ¡Wow! Híjole, vámonos a por todas, déjame tu comentario, ¿vale? Y ahí vamos a estar viendo cómo se va a estar desarrollando esta situación. Un gran beso, mi amor, y nos vemos. ¡Bye!